Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo curso, bueno, en un nuevo curso no, en un nuevo capítulo del curso de anatomía Hoy estamos con la cabeza, último capítulo teórico vamos a decir de la cabeza, después ya pasaremos a las partes prácticas Pero bueno, la cosa es que vamos a ver los huesos y los músculos de la cabeza un poquito generales Porque tampoco es que me quiera meter mucho, prefiero que tengáis claro los generales y después que cogáis un libro y veáis los más pequeños Que daros 200 nombres aquí y que tengáis un lío impresionante en la cabeza Entonces vamos a mirar las formas, los huesos y músculos generales, vamos a aprender sus nombres, que es importante Y después si queréis decirme en los comentarios un tutorial más avanzado con huesos más pequeñitos, formas más pequeñas, músculos más pequeños, lo que sea Traeré tranquilamente, pero hoy quiero que tengáis claro las facciones básicas de lo que es la cabeza Ya sabéis, todo el apoyo que deis a esta clase de vídeos para que siga subiendo pues se agradece muchísimo Y bueno, vamos allá, muy bien, empezamos con los huesos que es la parte más básica del cuerpo humano, vale La estructura ósea y después ya pasamos a los músculos En los huesos vamos a separar un poquito las facciones más grandes y más generales, vale No nos vamos a meter con la órbita de los ojos, los huesos que hay dentro, no, no, no Vamos a ir a las facciones básicas que es lo que nos importa, vale Y sobre todo estudiar las formas, una cosa es saberse los huesos y otra es que sepamos qué formas tienen esos huesos Que como artistas es lo que nos importa Al final, saberse los huesos, dónde están y para qué sirven es súper importante Porque evidentemente, por poner un ejemplo, si no sabemos que el bíceps, para qué sirve Pues, o para mí por lo menos, al no saber su funcionalidad, no entiendo del todo qué hace ahí, vale Hay mucha gente que simplemente se aprende, el bíceps está ahí, y vale, y lo hace y ya está Pero yo, o yo, esto es una cosa mía, yo necesito saber qué hace ese bíceps ahí O sea, para qué está ahí, qué funciona ahí Entonces, cuando lo entiendo digo, ah, coño, pues es por esto Entonces, intentar saber cada músculo, o por lo menos lo más generales, qué hacen y para qué sirven Y entonces, pues, le cogeréis una lógica más general a toda la funcionalidad de los huesos y de la musculatura del cuerpo humano, vale Entonces, bueno, dicho esto, vamos con los huesos Vale, muy bien, comenzamos con la parte frontal, que es la más, así, la más grande, vale Y es que este hueso que veis aquí, todo esto, vale, cortamos por aquí y viene por aquí Y bueno, es toda esta parte de arriba, vale, vamos a decir que es esto todo, vale Este es el hueso frontal, vale, como dice el nombre, pues es el hueso frontal de la cabeza, es muy, muy fácil Aquí llegaría más o menos hasta por aquí, vale, este todo hueso, ok O sea, sería todo esto, y si el arco cigomático está por aquí, pues más o menos por ahí, vale O sea, más o menos, estoy haciendo un poquito a ojo, ahí estamos Después, justo aquí en la esquina, en esta parte de aquí, aunque este es un poquito menos importante Está el esfenoides, ok Bueno, os digo y ya está, esfenoides, vale, no voy a escribir todo, sin más, esfenoides Después, esto de aquí, veis esta marquita de aquí, que está adentro Este es el temporal ¿Ok? Después, todo esto, hasta más o menos por aquí Bueno, igual es esta aquí abajo, es un momentito, que estoy marcando mal Hasta esta marca de aquí, todo esto, vale, es el parietal ¿Ok? Y por último, esto de aquí es el occipital Occipital, bueno, así, vale El occipital Entonces, ese es un poquito del cráneo, de la parte superior del cráneo, los huesos más importantes ¿Ok? Al final es frontal, esfenoides, temporal, parietal y occipital Supongo que alguno de ellos os sonará Y son los más importantes Luego hay más pequeñitos, pero no nos vamos a meter con los más pequeños, vale Ahora vamos a continuar un poquito con la parte de la cara, vamos a decir, vale Y en la parte de la cara, el primero que vemos es este de aquí, vale Que es el hueso nasal Como su propio nombre indica, de la nariz, vale El hueso nasal Y recordar que la nariz acaba aquí, en plan hueso, eh O sea, esto todo es hueco, vale Y aquí, esto que veis aquí, la nariz que tenemos aquí, esta cosa dura, es cartílago, vale O sea, esto es hueso y esto es cartílago, no es lo mismo, vale Entonces, por eso, cuando vemos un hueso, siempre vemos este hueco Porque ahí realmente no hay hueso, vale, es cartílago Bien, pasamos a la parte grande, vale, que es esta de aquí Que esta sería la órbita Órbita, vale Después tenemos un hueso súper importante, muy muy importante Que es este que está por abajo, todo esto, vale Esto que veis aquí, de hecho aquí estaría más o menos por aquí, todo esto Vale, esto todo Que sería el, bueno, vamos a señalar mejor El arco Cigomático ¿Vale? El arco cigomático Es una facción súper importante de las cabezas, vale Así que tener, eh, prestar atención Y luego, dentro del arco cigomático, vale Una de las partes más importantes, vale Es esta de adelante O sea, esta parte frontal Vale, que si queréis cambiamos de color Que esto sería más bonito con diferentes colores Pero bueno Eh, y este se llama Malar Es parte del arco cigomático, vale Pero es esta parte frontal Y la menciono porque considero que es súper importante Ya que es una de las facciones más, eh, llamativas de la cabeza, vale Después, venga, vamos a hacer con diferentes colores No vamos a hacer chapuzas Después tenemos aquí Esta parte superior, vale Esta de aquí Que más o menos equivaldría A algo así, vale Por aquí, así Esta parte de aquí Que sería El maxilar Superior El maxilar superior es la La parte de la mandíbula de arriba Vamos a decir, ¿no? El maxilar superior Y después, como sabéis Bueno, como intuiréis, vale Aquí tenemos El maxilar inferior Vale Y un pequeño inciso Y es que este, este agujerito que veis aquí Es el conducto auditivo externo Conducto auditivo externo, vale Que es donde, donde está el, el hueco del, del oído, vale Que este, que nos metemos los bastoncillos, vale Entonces, eh, básicamente Este es un poquito lo que es, eh, la teoría de los huesos Más generales, eh, en sus nombres Y las formas básicas O sea, las formas básicas Me refiero a que no hemos visto las formas Pero, eh, que si os aprendéis las formas De estas, eh, de estos huesos generales Iréis bastante bien Más adelante Me gustaría hacer vídeos prácticos Eh, haciendo una cabeza Haciendo un ojo Haciendo una oreja Haciendo lo que, bueno Cada parte, pues, separado Pero bueno, ya veremos si Sigue teniendo Os gusta esta serie de vídeos Si sigue teniendo apoyo Y si eso, pues, eh Iremos poco a poco Añadiendo más y más contenido A este curso de anatomía, vale Todo depende, como siempre digo De si os gusta, no os gusta O lo que sea Así que nada Vamos a pasar a los músculos Vamos a empezar un poquito Con los músculos Que se parecen más a los huesos Para que lo recordemos más fácilmente Y es, por ejemplo Este frontal, vale Este es el músculo frontal Como el hueso Frontal Y este es El músculo temporal Que, bueno, cogería un poco Lo mismo, vale Este sería El temporal El temporal, vale Perfecto Estos son los dos más grandes Que hay, vale Para que nos situemos Y para que, como se parecen A los huesos Pues para que Los relacionamos, vale Ahora vamos con otro Que se parece muchísimo Y es este de aquí Que sería en este caso El hueso El músculo nasal Vale Que también es porque Está en la nariz Y una vez terminado Un poco con los que se parecen Que vamos a dejarlos en rosa Vamos a cambiar de color Para que diferenciemos Estos son los que se parecen A los huesos En nombre En cuanto a nombre Vamos a empezar un poquito Con los dos más grandes Los siguientes más grandes Que hay después de estos Y es Este Y este Vale Que también iría Por el otro lado de la boca Y estos Bueno, aunque Son dos diferentes Vale Pero están relacionados Porque los dos son Orbicular Vale Los dos son orbiculares Y este es del ojo Y este es el orbicular De la boca ¿Ok? Orbicular del ojo Y orbicular de la boca Entonces Bueno, estos son los dos Siguientes más grandes Ahora voy a cambiar de color Para enseñaros un poquito Ya más pequeños Y este Que también tiene relación Con el nombre del hueso Este de aquí Sería El cigomático Cigomático Mayor Y este de aquí Sería El cigomático Menor ¿Vale? Como veis También tiene relación Con los huesos Con los nombres de los huesos Y simplemente Bueno La diferencia es que Que hay uno mayor Y otro menos ¿Vale? Pero para que ya Vayáis situando Vamos a ir con Este que va por debajo Vamos a cambiar de color Con este que va por debajo ¿Vale? Y este es El elevador De los labios ¿Vale? Es el elevador De los labios Como dice el nombre Es el que eleva Los labios ¿Vale? Que todos los nombres Tienen sentido Simplemente tenemos que Aprenderlo Saberlo Y saber para que sirven Y evidentemente Cuando sabemos Que el elevador De labios Eleva el labio Pues sabemos Su función también Entonces Es interesante Por eso Aprenderse las funciones De cada músculo Y hueso Porque nos ayuda mucho A entender Como funciona el cuerpo humano ¿Vale? También deciros Una cosa que No os he dicho Al principio de vídeo Y es que hay muchos nombres ¿Vale? Que en distintos libros O en distintos sitios Se llaman diferente O los O los llaman Diferentes Entonces Y también el idioma Depende del idioma Entonces Si veis un nombre Diferente O un No sé O lo que sea Tampoco penséis Ostras Este dice una cosa Este dice otra No os volváis locos ¿Vale? Coger un poco el libro Que más os guste Por ejemplo Anatomy for Sculptor Está súper bien O sea Siempre os he recomendado Lo mismo Anatomy for Sculptor Y ahí Yo confío en todos Nombres que hay ahí Confío en todos Músculos Los huesos Todo Y yo cojo Los nombres Mayoritariamente Los cojo de ahí Entonces Si igual En algún momento Aprendo de otro libro Pues igual Lo llaman De diferente forma Que Anatomy for Sculptor Entonces Tranquilos Si veis de otro nombre Que sea de otro nombre Parecido ¿Vale? Simplemente que Cada uno Bueno Cada libro O cada sitio Llama un poquito Diferente A cada músculo ¿Vale? Pero bueno Casi todos coinciden Digo por si Hay alguno Que veis Que es diferente ¿Ok? Bien Hemos hablado De los gigomáticos Hemos hablado Del elevador del labio Vamos a hablar Del depresor Del labio ¿Vale? Que hace justo La función contraria Que el elevador Del labio Vamos a coger Aquí Y el depresor del labio Está A ver Aquí ¿Vale? Ahí está El depresor Del labio ¿Ok? Estaba viendo Que falta un músculo Que quería comentaros Pero tenía dudas Digo No veía aquí Y digo Joder Pues no existiría el músculo Se me habrá ido la pinza No, no No se me ha ido la pinza No está aquí Y es que hay uno aquí Más o menos Bueno Un poco más inclinado Más o menos aquí ¿Vale? Que se llama Risorio ¿Ok? Y por último Joder Es que ahora os enseñaré Una foto con este músculo Para que sepáis Dónde está ¿Vale? Y por último Los dos últimos músculos Interesantes Así por ahora Que voy a comentar Son Vamos a coger Este Joder El verde ya está cogido Ahí estamos Este de aquí De al lado ¿Vale? Que no he comentado todavía Que es el depresor Pero no del labio De la boca ¿Vale? El depresor de la boca Y por último Este músculo grande Que es súper importante Este músculo grande ¿Vale? Este de aquí Bueno, no es tan grande Es hasta aquí Ahí Ahí Bueno, un poquito más Ahí ¿Vale? Y este es grasa Esta parte de aquí Es grasa ¿Vale? Y este es El Masetero ¿Ok? Entonces Tenemos un poco Los músculos generales Los huesos generales Hemos visto un poco todo De hecho Ahora os voy a enseñar En un momentito El risorio Que os comentaba Que no sale en esta imagen Para que lo veáis Ya os digo Con esta clase teórica De huesos Y músculos Me gustaría terminar La parte teórica De la cabeza Para pasar al torso Por ejemplo Y basar el reto De la semana Ahora en torsos Da igual De mujer De hombre De yo que sé De anime Cartoon Lo que sea El personaje que elijáis Pero el torso ¿Vale? Y así mirar Los músculos del torso Ya os digo Si os sigue gustando Esta clase de vídeos Votáis Comentáis Y todas estas cosas Y compartís Y bueno Ya sabéis Lo de siempre Seguiremos ampliando Más la información Una vez que terminemos Toda la parte teórica De los músculos Del cuerpo Los músculos Del brazo De las piernas Nos meteremos Con los planos De cada lugar O sea Planos de la cabeza Planos del torso Planos del brazo Etcétera Etcétera Y después Me gustaría Si todavía sigue teniendo éxito Y os gusta todavía La serie del curso Me gustaría meterme En cada capítulo A esculpir Un objeto En concreto O sea Una oreja Un ojo Una boca Un cráneo Un brazo Una mano Lo que sea O sea Cada vez Una cosa diferente ¿Vale? Entonces Esa es un poco La idea que tengo Primero ir A lo básico Que es lo más importante Para que lo tengáis en cuenta Como por ejemplo Estos huesos Y estos músculos Y las proporciones Que hemos visto En el anterior capítulo Y las proporciones Del cuerpo Que vimos En el anterior capítulo También Pues esas son Las cosas más importantes Pero poco a poco Ir ampliando Esta información Para que tengáis Para que sea un curso Todavía más completo Para vosotros ¿Vale? Así que nada Ya sabéis Si os gusta Un like Por favor Y os agradezco Muchísimo Todo el apoyo A esta clase De vídeos ¿Vale? Que compartáis Y que más gente Lo vea Y que haya más Apoyo Al curso Siempre es bueno Para mí O sea Porque al final Estoy todo el día Trabajando de esto Y ponerme a grabar esto Es al final Otro Como más trabajo ¿Sabes? Y todo el apoyo Se agradece muchísimo No sabéis cuánto Así que nada Muchísimas gracias Por mirar este capítulo Ahora os voy a enseñar En un momentito Antes de terminar el vídeo El músculo Y nada Nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós Bueno aquí tenemos Una foto del corche De Grasetti De Rafael Grasetti Que os recomiendo Comprar también Su curso En Gumroad Que es absolutamente Impresionante Y como veis aquí Hay un músculo ¿Veis? Este es el risorio ¿Vale? Que no salía en el otro Aquí estamos Con el ciclo automático Mayor Ciclomático menor Aquí está el elevador Del labio Aquí está el depresor De la boca El depresor Del labio Aquí tenéis todos Músculos ¿Vale? Y la verdad Que están muy bien Plasmados Además el curso Esto no es spam Ni me paga él Ojalá me pagase él Bueno ni siquiera Si me conociese Ya sería la hostia No pero La cosa es que Su curso también Es súper completo Y encima os regala Este modelo Este corche Que viene genial Este corche Con todos los músculos Y los huesos Para que podáis analizarlos Para que podáis verlos Y para que podáis aprender Así que nada Sin más Yo siempre os recomiendo Lo que pienso que es lo mejor Para vosotros Es súper barato el curso Súper súper barato Creo que está a 20 euros O no sé Es súper barato Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós